Odio esto. De acuerdo con este viejo mapa de la ciudad, debe haber una entrada por aquí. No hay registros todavía. Al menos, está muy oscuro para ver cucarachas. Olvida las cucarachas. Mejor preocúpate por las ratas. Son como castores. Sí, algunas son como de cuatro o cinco kilos. Oigan, ya cállense. Escuchen, las oigo detrás de las paredes, arañando, y debe haber miles de ellas. Dejen de hablar de las ratas. De acuerdo, sí. ¡Hola! 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 ¡Winston! Me voy de aquí. No están. ¿Qué demonio? No debemos ir más allá sin nuestras armas de protones. Buena idea. ¿Qué es eso? ¿Qué es qué? Suena como un tren. No. Estas líneas han estado abandonadas durante años. Tal vez haya un túnel arriba de este. Suena... muy cerca de mí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Era el viejo tren que va de Alvern y a la central de Nueva York. Descarrileó en 1920 con cientos de personas. ¿Viste el número de la locomotora? Lo siento, lo perdí. Algo trata de detenernos, debemos estar cerca. ¿Dónde está Ray? ¿Ray? 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 ¡Ey, amigo! Lo lamento. Lo encontré. ¿Qué? Por aquí, un hoyo. Vamos a ver. Oigan, oigan, esperen. ¿Qué hay de las armas? Increíble. Increíble. ¿No se los dije? No estaba mintiendo, ¿eh? Se requiere mucha energía negativa para generar un flujo tan grande. Oigan, Nueva York. ¿Qué ciudad? Ya sé. Revisemos la profundidad con una sonda. ¿De acuerdo? ¿Dos metros? Cuatro metros. Oigan, algo me está atrayendo. Te ayudo. Ven, Ray. Ayúdanos yo también. Sosténlo, sosténlo. ¡Ayúdenme! Ayúdenme, ayúdenme. ¡Ayúdenme! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! Ayúdenme, ayúdenme.